Hola, hoy tenemos en pocas palabras a la profesora Sara Eloisa del Castillo Matamoros del Departamento de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora del Castillo, ¿cómo andamos nosotros en materia de seguridad alimenticia? Desde el Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria que coordino, hemos mostrado al país que en términos de la seguridad alimentaria y nutricional el país está mal, porque efectivamente aunque tiene zonas del país donde la situación alimentaria y nutricional es buena, aceptable, tiene zonas como La Guajira, como El Chocó y hoy tenemos que decir que Putumayo es una de las zonas que ha mostrado la fragilidad alimentaria y nutricional con la situación que se está viviendo, o sea, en general en el país no está bien la seguridad alimentaria, estamos en inseguridad alimentaria y nutricional, realmente en balance de todo el territorio nacional. Cuénteme, ¿su plato favorito? Mi plato favorito es un plato de mi tierra nariñense, que son los cubios y las ibias, que casi a nadie le gustan, pero a mí sí, es un plato ancestral y es un plato que he preparado de manera tradicional, es absolutamente sabroso para el mundo desde Nariño. ¿Culturalmente los colombianos tenemos una buena cultura alimenticia? No. ¿Por qué? Porque hemos olvidado las verdaderas tradiciones alimentarias que efectivamente no son inadecuadas como se plantea desde la mirada tradicional y poco cientificista de mi área de nutrición, no tenemos una cultura porque no hemos sido capaces de mantener, no solo rescatar, sino mantener en la dieta colombiana, los platos ancestrales que no son solo la bandeja paisa, los que más se muestran al exterior. Hay muchísima tradición culinaria y cultura alimentaria que no tenemos, no conocemos y no consumimos. ¿Alimentos que deberíamos consumir con más frecuencia? Frutas, indiscutiblemente frutas y verduras. Este país es un país absolutamente diverso en pisos térmicos, tenemos todas las frutas posibles del planeta, todas las verduras y la variedad somos despensa del mundo y sin embargo nuestra dieta promedio le hace falta frutas y verduras de todas las zonas del territorio nacional, cantidades maravillosas, frutas desde la Amazonía, la Orinoquía, el centro del país en general. ¿Un superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito, uno que creamos nosotros, que se llama la superlactancia, que es una mamá lactante, la creamos en el departamento de nutrición en nuestras prácticas para favorecer la lactancia materna como el mejor alimento para los niños. ¿Una película favorita? Ay, a mí me encanta Ratatouille, porque está concentrado el tema de la alimentación como lo que significa en el hondo del corazón de la gente desde la infancia y porque además es una pieza de producción visual preciosa, no solo para niños sino para adultos. La profesora Sara Eloisa del Castillo estuvo en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.